la verdad pero vamos a decir el secreto del bloque consiste en la hora de encarrarlo ahí le tiene que meter más gruesa la capa no al bloque pues un poquito o sea si está con esta lista pero con el pelo porque nosotros hay gente que no lo junta con ayana así de a tiro nada sí porque así le hizo ayer también donde estaba encargado su hermano ahí se ve claramente que en un día le dio su sarpeada y al otro día trazo a nosotros y no y así queda mucho mejor y se ve la gas como si fuera el vestido de una señora transparente como si fuera el vestido de una señora transparente así es y así de otro modo porque si ha salteado que esté finito ya que hay un top está para la peor del bloque y aquí hay allá la otra paga con la regla pues ya queda todo teniendo para esto sí porque así este cuando le ponen delgadito vamos a decir que se le ve toda la ropa interior y entonces el bloque se puede hacer un poquito más grueso para protegerlo de que se desmoronera de que se pudra se tocó con el cláter porque por el jardín si lo dejo por ejemplo hay casos que no las emplazan por afuera y se empiezan a podrir si es difícil de que aquí cuando lo me va a la comer si le mucho le meten le meten a cada 81 metros de distancia de una varilla y nada más exactamente lo más poca huecos sí sí me fijaba en lo que que una parte que éste queda hueca y dos huecos y luego una rellena ni otros dos huecos algo así no 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 que hay como tres cuatro celdas y cinco larves y que se vuelve por los europeos 80 quedan tres pues aquí como nos dice el maestro del secreto consiste en primero que nada rellenar todas las celdas si fuera posible o la mayor parte de ellas en algunos lugares grandes ingenieros nos han dicho que para que la barda sea térmica es necesario rellenarla hay varias formas parece curioso e increíble pero algunos dicen que es bueno rellenarla con cierto tipo de tierra para que el calor se quede afuera algunos otros dicen que se puede rellenar con cal y arena hay muchas maneras de rellenarlo esto no es para que agarre fuerza sino para que sea térmico pero al final de cuentas la fuerza como dice el maestro consiste en rellenar todas las celdas y que el enjarre no sea delgado que sea grueso que sea lo suficientemente potente para alcanzar a sostener precisamente la humedad que es la que va degenerando y pudriendo el material con el que está construido este bloque bueno al final de cuentas también recordemos que existe el bloque térmico cada quien va a decidir todo es válido gracias maestro genio por darnos estos consejos y ahí estaremos pendientes para los amigos de youtube si tienen alguna opinión respecto al bloque no la pueden decir con confianza todo es válido hay que escuchar la opinión de todos y cada uno de ustedes muchas gracias maestros genios de todo tipo oiga maestro ahora sí que a la veo en serio ahora sí ya va en serio cuando vamos a estar con el tabique miércoles jueves no sé en cuanto más de la de la arena y el mortero para pegarlo ya y ahora sabemos que aquí está usted pegando bloque y parece ser que esta barra ya es parte de la de la recámara verdad y en la primera pared de la recámara esa qué bonito maestro ya es la recámara y ya está terminada la verdad ya está llegando con el castillo del medio aquí hay allá de ella está tratando que viene madre de la vida de la pelea de la de los lados entonces esa recámara prácticamente va a ser toda de bloqueo no 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 va a ser lo que hay porque es de barda aunque pero ya lo está tratando de lado sube la toda edad de la riva más la parda hora de bloque aunque de ahí para arriba le va a poner para mí que arriba de la bala de 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 herramienta ok este ya ya está terminadita y vaya a tallar el ladrillo a pegar para cerrar las cámaras de todo te lleva al ladrillo y arriba baila en la losa de la barriada pura río entonces allí arriba va a ir una losa arriba de la pared una cadena que se levanta la de cerramiento y está muy bien pero hay que tan alta va a quedar la losa como cuántos metros serían la altura que va a tener en el cuarto puesto va a ser aproximadamente unos 8 pies 1 2 50 1 2 50 2 2 50 es la altura estándar de una de una casa normal esa es la de la altura estándar el hombre máquina en acción que estábamos como pique las piedras pique a 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 cierto oiga maestro entonces va a ser como de dos pisos vamos a decir si es difícil de hacer ese así que acá a comentar lo que digo mi canal iba a dejar de cuatro pisos ahí en nombre porque ya había porque acá va a estar en el sótano si arriba de otra cámara y arriba de la cámara y arriba de la otra otra casa de la casa de arriba así la parte de abajo todas las alas de punta a punta de la casa y el techo va a ser el piso de la casa si es como si fueran dos pisos pero como hay ahí el frente si acaso después le va a echar arriba otro otro más arriba a la vuelta y vuelta y a ver qué le echa arriba como una terraza entonces le puede poner un pechito como de lámina o de algo así a lo mejor bueno depende de hacer de estas la palapa si quiere arriba como una sombrilla después de hacer algo para que sea como la palapa o hacer un pecho de madera o algo que ya depende de como si y está arriba ah no eso va a estar buenísimo maestro porque esa casa tiene una vista muy bonita precisamente usted como siempre dice y aquí está una linda vista de tij la linda vista para tijuana y para todo tijuana imagínese que le hagan a la carrera de atrás que le iba a sacar súper chingona porque ahí se alcanza a ver san isidro si san isidro en la primera ciudad de eeuu si alcaza de 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 cabra la lala de la lalala de edificia y rentar si se venta pero pronto pero pronto esos matines de pormitivos dos o dos plantas y luego una que entrada lleva a aire ahí va a ser tres plantas y un cara de la cámara tres plantas sí y allí es un tanto de la máquina entre gando ahí va a hacer una понégano dónde va que a la una parte de casa el 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 Buenas piedras Un ojal Esta pared está terminada en esta pared Ayuda arriba de la cadena Acá también y ha terminado también Falta nomás este de aquí para pasar esta pared aquí Y esta pared está terminada de todo a todo Hasta arriba ahí va a estar la cadena La bala de herramientas Ah si Ahí va a ser una bolsa para pasar cosas que no estoy ocupando Si como herramienta y todo eso Herramientas y todo lo que creo que hay cosas que caen en la cara O sea que se ocupe pero no se ocupe Pues ahí se esconde para que no se ocupe Para que no se ocupe Exactamente para que no ocupe el lugar tanto Y que no se vean tan feas ¿Aquí eso? Ahí está el solo vino Allá anda Dígame ¿Cuántos tabiques le calcula que le van a llevar para empezar? Pues ahí abajo Pues ahí abajo Tanto que porque ya había unos Abajo allí para cerrar O sea que unos 3 mil ladrillas Ah tantos La parte abajo Mmmmm Ahí hay allí O bueno No Se lleva arriba Arredo dos mil Y luego lo de arriba ¿Cuántos cree que se lleve toda la casa así como la tienen planeada? Cinco mil y feria Hay seis Ah Entonces vamos a decir que esa casa casi quedaría del mismo tamaño que la que acaba de terminar Bueno Bueno Si se decían de tres plantas Se hace que si se llegue a un momento pero conciende en dos es poquito menos Ah Si hay de dos plantas es un poco menos Serían como Atrás le quedan como 4 metros a un lado y como 3 al otro Diga maestro Entonces a esta barra que está haciendo de puro block ¿Todas las celdas van rellenas o va una sí y una no? Todas Todas O sea como yo lo estoy viendo Creo que va a ser una de sus buenas obras maestro Porque esta si pinta para algo grandioso eh Si No falta tomar la fuerza de mi carnal Si Oiga y se ve que el bloque lo pega muy bonito maestro Tiene mucha experiencia O sea yo se Yo se Mi 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 suerte es la diva Está en Teo block Desde en cuando Si Porque aquí vemos que cada tira de block se le va poniendo su hilo ah Así es Así es Así es Así es Así es Así es Que le gota Porque yo Es el Es el 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 Entonces El 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 para un lado pero usted le va a checar también aparte con la plomada a meter si la verdad es que se le ve muy bien el trabajo maestro está haciendo un trabajo excelente es que usted es muy bueno tanto para el bloque como para el tabique para la lucha trabaja muy bien usted trabaja como un joven a una velocidad pero buena aquí lo estamos viendo en este vídeo que está pegando bloque aquí lo estoy viendo y se ve que va pero fuerte maestro no se quiere ni por nada y luego como tiene al hombre máquina que está perro de tiro no hombre exactamente si como no maestro pues le agradecemos mucho y lo admiramos mucho maestro por ese gran trabajo que lo vamos a seguir y como no pues hay un saludo al hombre máquina que le está ayudando muy bien te ve que está haciendo un buen trabajo mañana le damos si como no me parece que nos da mucho gusto y aparte como le digo se mueve usted pero bien rápido como si estuviera unos 20 años maestro y y ¡Pierta que caiga!